¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? ¿Y el sabor de la papa que traje fresquita y en la sabana? Disculpeme si interrumpo su desayuno Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced Dígame su merced ¿Qué sabe del azadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga La yuca, la yota, los chontaduros La quinoa, las abas y la guatila Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza Le traigo guineos también, chachafrutos y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿Pa' qué va a usted querer saber sobre el arabo? Si allí en la esquina lo encuentra a tu y tico bien empacado